Cementos, cristales, adeptos, rivales, no hay signos vitales, metales sobre instrumentales, perpetros de cuerpos sangrientos, en tiempos violentos brutales, ideas siniestras que valen y salen de un sota, no frío y oscuro, no firmo en los muros, no firmo el conjuro y les juro seguro que es puro si anulo, que no se es maduro, si claro, pero fresco se aparejo entre el humo y asumo algunos comportamientos raros, preparo un comparo, palabras con disparo, de bazooka en tu nuca, no tengo ni luca, mi cabro se duca, pero de otra forma, lejos de las normas, lejos de los pendejos con complejos, que con mirarse al espejo se conforman, mundo interno de enfermo psiquiátrico, pánico al sádico extraño satánico, un baño de daño al rebaño con sueños de plástico, drástico y psycho, un tono muy laico, la droga más dura, la puta más cara, la cara sin máscara que en tu oreja se ampara, no paran mis dichos, hay bichos en mi nicho, tus viejos no te pecan pero te pagan los caprichos, ven, te invito a mi galaxia, donde en la enterrancia anciana, romperte la cancelencia, por tener mente vacía, no por querer ser policía, es que me decía la burguesía, con el cura del mega, o que merecía la CIA, la historia condena, pero hay meses ciegas, reñegan y juegan un rol que no le asienta, prefiero el rock and roll de los 70, y atrapó dos mil asietas, apunto plata pa' la renta, sin poner el culo en venta, top stop, sola la puerta, gente muerta, cae un mar envuelta en la lusa, medusa, musa, intrusa, se cruzan y acusan a que le abusan de gente inocente, gente que mienten incipientemente, trablando pa' ti los lentes, apretan los dientes, pero un veneno serpiente, amaneceré sin placer, y seré con cánceres, cárceles, more, ni a sin soles, la pise y aerosoles, me dicen que en soy y que busco, no educo que te gusta jugar, brusco, seduzco y por eso me lucho, ya joven, amigo del viejo del saco y del cuco, invierno, maldito, quitar ver los lujos, tumores, rumores, tambores, mejores que flores, los sensores del alma, palma, calma, calma, ira, mentira, almas que hacen tira, estas llevas que gira, puestas, miran, suspiran, ya llevan de cada caminada, leyendo el alma, en cada mirada, buscando la mala respuesta que no está la almohada, pistolas con trepada, brujas contradas, putas contratadas, no somos nada, danca la escena, los códigos de los que digo, ser testigo de cifres misterios, en serio, esto parece un cementerio, raíces cautiverios, los árboles miran, inspiran y piden ayuda, la flora me implora, pasearse de nuda, generaciones mudas, se cuidan en basura y salduras, la libertad tan pura de volar sin atraduras, por el combo, y vos me preguntáis cómo, como cuando juntábamos cromos, hago aquí un relasco, aunque sé que mañana continuará, no llegue el asco. Me gano los killers que viven buscando el calor del Caribe y el sueño de escriben un ciber, tomo un lápiz y escriben, me dicen las voces que viven en una alcantarilla mental, me empiezo a molestar, estar sin molestar, atar es imposible llegar, matar al pseudo-rapper, estar y pecar, a este pan no lo puedo domesticar, historia de barba, el paraíso y el mar, amar a las fuerzas del mar, de amar a quien te fue a salvar, travieso como bar, atravieso un plan en idiomas y empiezo a rimar, animar a las ánimas a penar, con palabras malévolas que me hacen volar, criterio espectacular, como eyacular, ¿te apetece? Esto en serio no tengo criterio y me pertenece, aunque a veces parece que no crece ni florece, y pasan los meses y aumenta la crisis del MC, criterio catástica, aumenta la dosis, que no te roba psicosis, siento que no avance y me lanzo al vacío, el mundo desconocido, hábito en un tiempo infinito, te invito a romper con los mitos, me edito entre manchas de sangre y los gritos de artistas malditos, justifico el delito y necesito estar solo con dolor, ni de la uni del color, disfruto los frutos de tu dolor, disfruto el puto minuto, me enfrento al temor y me hago fuerte, la muerte pa' algunos es suerte, la suerte pa' algunos no existe, mi rima de negro se viste, ya no me pregunto que pasarían y que pensarían, si tengo amigos que quemarían, comisarían y violarían a la Virgen María, las cosas son relativas, las rosas que regalaste de corazón, pájaros nunca estuvieron vivas, soy parte de una minoría creativa, activa, payón poco productiva, que no está la deriva y deriva, galanes y divas superficiales, de industria masiva creando animales bestiales, de la oscuridad, yo tengo la cara del que pide piedad y caridad, tengo la cara del que dispara rap de calidad, de gente cálida, hasta Karen pálida, la vida en viva la pérdida, en realidad querida, la vida es rápida, el amor se oxida, pero hay cosas que no se olvidan, esta es la orquesta del sucio rock, la vida es rápida, la vida es rápida, la vida es rápida, la vida es rápida, Gracias.